Naruto no me pertenece es todo de Kusimoto y al igual que esta teoría no es mía, en la descripción está el link del autor capítulo 20. Misiones del rango D, parte 2 en el campo de entrenamiento 7 así que esas son misiones de rango D. Uff, son tan cojos. Si veo a ese gato apestoso una vez más. Uff. Narumi gritó, tirando las manos al aire. Sasuke asintió de acuerdo. Así que este es el tipo de misiones que haremos como Genin. Que pérdida de tiempo. Prefiero entrenar que ser el chico de los recados de alguien. A Inata no le importó. Misiones seguras y fáciles, y tuvo que pasar tiempo con sus dos mejores amigas. Ella lo tomaba cualquier día. No estaba segura de querer, o estaba lista para, ir a misiones de vida o muerte en un futuro próximo. ¿Dónde está Onichan de todos modos? ¿Qué le está llevando tanto tiempo? ¿Qué se supone que debemos hacer por él mientras esperamos? Narumi pensó para sí misma en voz alta. Supongo que podríamos entrenar un poco. ¿Tal vez trabajar en nuestro control de chakras? Sasuke sugirió. Narumi odiaba los ejercicios de control de chakras, pero sabía que era lo que más necesitaba para trabajar. Estuvo de acuerdo a regañadientes. Los tres Genin agarraron cada uno una hoja de un árbol cercano y comenzaron a flotarla en sus palmas. Unos momentos más tarde, su sensei apareció en un remolino de hojas. ¿Entrenando mientras me esperabas? Esa es una gran idea. Buen trabajo, chicos. Naruto estaba satisfecho con su iniciativa. Sasuke sonrió ante los elogios, ya que fue idea suya. He decidido que tendremos días en los que haremos misiones y otros días en los que entrenaremos todo el día. Las misiones son geniales, pero es más importante mejorar tus habilidades y tu trabajo en equipo. Naruto informó a su equipo de Genin. Pero, mi, quiero decir, sensei. Entonces nos quedaremos atrás de todos en las misiones. Narumi se quejuró. No te preocupes por eso. No te dirán nada si eres más fuerte que ellos. Su hermano se lo dijo. Ahora, empecemos con tu entrenamiento de la tarde. Parece que ya tenéis la idea correcta. Trabajaremos tanto en refinar el control de sus chakras como en ampliar sus reservas. Naruto se lo dijo a su equipo. El ejercicio que haremos se llama ejercicio de caminar con árboles. ¿Caminando por un árbol en té? Preguntó Inata. ¿Vamos a caminar sobre los árboles? Preguntó Narumi, imaginándolos caminando de rama en rama. Precisamente. Mira. Naruto comenzó a subir por un árbol, usando un chakra para unir sus pies al árbol mientras caminaba verticalmente. ¡Wow! Eso es increíble. Nunca volveré a usar otro juego de escaleras. Narumi exclamó. Naruto se rió mientras estaba sentado en una rama. Muy bien a todos. Ahora que has visto cuál es el ejercicio, déjame explicarte cómo funciona. Básicamente, enfocas el chakra en tus pies y lo usas para meter los pies en el árbol. Ahora el truco es obtener la cantidad de chakra que usas a la perfección. Si usas muy poco, no te pegarás, y si usas demasiado, serás expulsado del árbol. Arrojó un kunai delante de cada uno de los pies de su genin. Usa esos kunai para marcar el árbol cuando sientas que estás perdiendo el control y a punto de caerte, para que puedas marcar tu progreso. Si llegas a la cima del árbol, sube y baja por el árbol hasta que te diga que puedes parar. Ahora empieza. El genin cogió el kunai y comenzó el ejercicio de caminar con el árbol. Inata tenía el mejor control de chakras entre los tres, debido a que el control preciso de los chakras era un requisito previo para el estilo Hyuken de Taijutsu, y también sus reservas más pequeñas. Después de un par de intentos, pudo sentirlo y llegó a la cima del árbol. Buen trabajo, Inata. No esperaba que ninguno de vosotros lo dominara tan rápido. Supongo que tu Hyuken te ayudó con el control de los chakras. Ahora, sigue con el buen trabajo y sube y baja por el árbol hasta que los demás también lo dominan. Inata se sintió alentada por los elogios de Naruto y volvió a su ejercicio con entusiasmo. Narumi y Sasuke luchaban un poco más, Narumi más que Sasuke. Fueron estimulados por el deseo de bajarlo antes que el otro, y lo atacaron sin descanso. Pasaron tres horas, y Sasuke finalmente llegó a la cima, mientras que Narumi estaba a punto de hacerlo. A estas alturas, Inata estaba demasiado cansada para continuar el ejercicio, y estaba sentada junto a Naruto, que estaba observando el progreso de Narumi y Sasuke, además de contarle a Inata cosas en las que podría estar trabajando. Vi tus notas para los exámenes Genin y me impresionó. Estabas cerca de ser Kunoichi del año. Naruto se lo dijo a Inata, que se sonrojó ante los elogios. Tu lanzamiento Shuriken y Kuna y tampoco estaban mal, con 10, 10 y 9, 10 respectivamente. Tienes bastante buena precisión y algo de talento para lanzar, lo que me da una idea. Naruto comenzó, e Inata le prestó toda su atención a su guapo Sensei. Creo que podríamos aprovechar tu Byakugan y su capacidad para ver el funcionamiento interno del cuerpo humano con extremo detalle. Ahora, tu estilo de Taijutsu no requiere fuerza, sino precisión. Como tal, tienes un buen objetivo, pero tu alcance es un poco limitado, usando armas de lanzamiento más pesadas. ¿Qué tal si cambias a usar Senbon? Por lo general, no son los más letales o peligrosos, pero tienes buena precisión y puedes ver los puntos débiles del cuerpo. Si usas tu Byakugan para apuntar tu Senbon a puntos de presión, podrás incapacitar a tus oponentes con un movimiento de muñeca. Naruto sugirió. Será similar en principio al Hyuken. ¿Qué te parece? Inata pensó en la sugerencia de su Sensei. No era como si los Kunai fueran súper pesados, pero preferiría algo más ligero, para poder tener más alcance. Si su conocimiento de los puntos de presión también fuera correcto, significaba que podía acabar con los oponentes sin matarlos y, si fuera necesario, también tenía la opción de matarlos. Funcionaría perfectamente con su Kekei Genkai. ¿Por qué el resto de mi clan no usó Senbon? Tiene mucho sentido emparejarlo con el Byakugan. Pensó para sí misma. Su clan estaba demasiado obsesionado con su poderoso Taijutsu, que habían dejado de trabajar en ramificarse en otras habilidades. Creo que es una buena idea, Sensei. Ella respondió en voz baja. Naruto le dio una sonrisa, lo que le dificultó conocer su mirada. Bien. Los Yuga están actualmente demasiado centrados en los Hyuken. Puedes mostrar a tu clan lo poderosos que pueden ser y salvarlos de su visión miope de las otras artes ninja, dominándolas y haciéndote un nombre. Sin embargo, no se lo digas a tu familia. Quiero que sea una sorpresa hasta que tengamos el escenario adecuado para mostrar tus talentos. Hinata asintió. No es como si se preocuparan por lo que hago, de todos modos. Dijo con la cara abatida. Naruto frunció el ceño. Hinata, si no te sientes cómoda en casa, siempre puedes venir a quedarte conmigo y con Narumi. Hinata se imaginaba viviendo con su mejor amiga y su enorme Sensei. Parecía increíble, pero sabía que no podía. Sería un mal aspecto para su clan. Gracias Sensei. Pero tendré que declinar de el padre F nunca lo permitiría. Hinata le dijo a su Sensei. HMMM. Podría hablar con tu padre si lo deseas, pero haz lo que más te convenga. Avísame si necesitas que haga algo por ti. No dudes en venir a verme a mi casa cuando quieras, ¿vale? Recuerda que nuestro equipo es nuestra segunda familia. Se lo dijo a su tímido Genin Kunoichi, que asintió con agradecimiento. Por fin lo tengo. Oyeron un grito y se volvieron para ver a Narumi en la cima del árbol. Buen trabajo. Ahora sube y baja por el árbol como lo está haciendo Sasuke, hasta que te diga que te detengas. Naruto le gritó. De todos modos, siento que hay muchas cosas en las que podrías trabajar, que te ayudarán a aprovechar al máximo tu keke y Genkai. Naruto se lo dijo a Hinata. Traeré algo de material que puedas estudiar mañana. Será útil si conoces la anatomía del cuerpo humano. Hinata asintió de acuerdo. Ahora era cerca de las 5 de la tarde, así que Naruto les dijo a sus dos Genin que detuvieran el ejercicio de escalada de árboles. Genial primer día, chicos. Estoy contento con lo que he visto hoy. Veo que tenéis talento, estáis motivados y tenéis un gran trabajo en equipo. Voy a disfrutar trabajando contigo. Seguid dándome lo mejor de vosotros, y os tendré en plena forma en muy poco tiempo. Naruto se lo dijo a su equipo. Nos vemos mañana a la misma hora. Asegúrense de comer bien y dormir mucho. Naruto saludó a Hinata y Sasuke. Tengo algunas cosas que hacer, así que tendrás que ir a la cena de Tsunade Bachan solo esta noche. Se lo dijo a Narumi. Pero tú tampoco viniste la última vez. Narumi se quejó a Naruto. Intentaré llegar al siguiente. Es importante. Dile a Bachan y a Shizune-san que estaré allí la próxima vez. De todos modos, te tengo que ir. Nos vemos en casa. Naruto se lo dijo a Narumi mientras se alejaba, dejando un montón de hojas atrás. Va, siempre deja un desastre. Narumi no gritó a nadie en particular. Supongo que iré a Bachans. En la casa de Tsunade oye Bachan. Estoy aquí. Narumi gritó mientras se quitaba los zapatos en la entrada. Hoy, ¿cuántas veces te dije que no me llamaras así? Tsunade gritó mientras salía a saludar a su figura parecida a la de su sobrina. Bienvenido Narumi-chan. Shizune saludó, sacando la cabeza de la cocina, antes de salir con un delantal sobre su ropa. ¿Dónde está Naruto-san? Dijo que está ocupado. De nuevo. Narumi puso los ojos en blanco. ¿Ocupado con qué? Pensé que había dejado Anbu. Tsunade se pensó en voz alta. No lo sé. Dijo que era importante. Narumi se lo dijo a Tsunade. Unos momentos más tarde, estaban sentados alrededor de la mesa de la cena para unos Donburi. Así que por fin eres un genin. ¿Cómo fue tu primer día? Shizune preguntó a Narumi. Esperta, antes de eso, ¿cómo está tu equipo? Preguntó Tsunade. Correcto, ¿quién está en tu equipo? ¿Estás contento con quién tienes en tu equipo? ¿Quién es tu sensei? ¿Conseguiste a Suma? Preguntó Shizune. Wow, más despacio con las preguntas. Narumi se lo dijo a las dos mujeres mayores cuando terminó de masticar y tragar la comida que tenía en la boca. Mi equipo es increíble. Conseguí exactamente a quien quería en mi equipo. Tengo a Sasuke e Hinata en mi equipo. Narumi se lo dijo a las dos mujeres con entusiasmo. Eso es genial. Estabas tan preocupado por terminar con gente que no te gusta. Shizune comentó. ¿Sí? Además, no conseguía a Suma como sensei, pero está bien, ya que Oni-chan decidió ser nuestro sensei en su lugar. Narumi mencionó a Shizune y Tsunade. Tsunade levantó una ceja. ¿El mocoso decidió ser un honin sensei? ¿Por eso dejó la ambu? Le preguntó a Narumi. ¿Sí? Creo que es bastante fuerte, así que es un buen sensei, diría yo. Todos estamos acostumbrados a entrenar con él al menos un par de veces, así que no había nada de esa incomodidad que podrías tener al conocer gente nueva. Narumi declaró. Tsunade resopló. PFFFT. ¿Ese mocoso como sensei? Ahora hay una imagen en la que nunca había pensado antes. Vais a sufrir. Tsunade-sama. Shizune regañó a Tsunade. Estoy seguro de que será un gran sensei. Puede ser amable cuando quiera. Y es fuerte. Muy fuerte. Shizune recordó la lucha que Naruto tuvo en el bosque contra los Iwanin hace 5 años, y él la salvó. Había sido el comienzo de que ella cambiara su visión de él. Bien. De todos modos, ¿cómo fue tu primer día? ¿Hiciste alguna misión? Preguntó Tsunade con una sonrisa en la cara. Ah, misiones de rank. Se alegró de haber terminado con esa tontería. La parte del entrenamiento fue difícil, pero aún así, fue agradable. ¿Pero las misiones? Uc. Baachan, nos hicieron atrapar a este gato demonio al que llaman Torá, y fue lo peor de la historia. Aparentemente, todas las misiones de bebido de son una mierda así. Narumi se quejó. ¿Ese gato sigue vivo? Shizune se preguntó en voz alta. Nos hicieron atraparlo cuando yo era un genin. ¿Cómo es que todavía no han descubierto cómo evitar que se escape? Tsunade se rió. Eh, recuerdo cuando tuviste que atrapar a ese estúpido gato. Ah, buenos momentos. Bueno, diviértete con tus misiones de der rank, mocoso. Se rió del gemido de Narumi. Gracias Baachan. Narumi declaró sarcásticamente en un tono plano. En la sede de la Ambu Taichou. Has vuelto. ¿Has decidido volver a unirte? Yugao preguntó con suerte cuando vio a su antiguo capitán de vuelta en la base. Ah, Yugao. Me alegro de volver a verte. Naruto la saludó. No, no estoy de vuelta en la Ambu. Estoy aquí para encontrar a Kakashi. Yugao estaba decepcionado. Echaba de menos a su capitán. Bueno, es una lástima. Siempre puedes volver cuando quieras. Siempre podemos usarte aquí. De todos modos, Kakashi Taichou probablemente esté leyendo su smoot en el salón. Gracias Yugao. Tal vez cuando tenga tiempo más tarde, podamos tener un larguero o algo así. Tú también puedes traer a tu novio. Naruto se lo dijo a Yugao mientras se dirigía al salón de la Ambu. Se detuvo antes de irse. En realidad, creo que también me vendría bien algo de ayuda tuya. Eso llamó la atención de Yugao. Siempre había querido ser notada o ser más útil para su antiguo Taichou, que había hecho mucho por ella cuando se unió por primera vez a la Ambu. Ella asintió con la cabeza para hacerle saber que obtendría lo que pidió. Claro, Taichou. ¿Qué necesitas? Preguntó, y Naruto respondió con una sonrisa. En el salón Ambu. Ahí estás. Justo donde te dejé hace una semana. Leer el mismo libro en el mismo sofá. Si no lo supiera mejor, pensaría que era el mismo día. Naruto saludó a su antiguo capitán al entrar en el salón. Kakashi no levantó la vista de su libro, pero lo saludó con una ola perezosa. ¿Por qué ir a otro lugar cuando puedo alcanzar la iluminación desde este lugar? Esta también es una buena escena. El arte merece ser apreciado varias veces. Naruto se burló. Como si esa suciedad escrita por ese pervertido inútil fuera buena para cualquier cosa. Realmente necesitas sacar la nariz de ese libro y conseguir una novia, Kakashi-senpai. ¿Y dónde está el tuyo? Kakashi respondió. Ah. Touche. Naruto no tenía nada que decir al respecto. De todos modos, no vine aquí para hablar contigo sobre encontrar una novia. Necesito un favor. Kakashi mantuvo los ojos puestos en el libro. ¿Un favor? Sí. Un favor. Mi genin tiene afinidades relámpago, pero no puedo entrenarlos en eso, así que voy a necesitar que vengas a ayudarlos a entrenar sus afinidades. Kakashi miró su libro. ¿Dijiste genin? Naruto, ¿por qué un montón de genin se están entrenando en su afinidad elemental de todos modos? Por lo general, esperan hasta que son chunin antes de entrar en eso. Sí, sí. Basta con esa mierda normalmente. Sabes que no siempre hago las cosas de la manera habitual. Entonces, ¿me vas a ayudar a entrenarlos o qué? Naruto preguntó a su senpai. Hombre, eso suena como un lastre. No me interesa. Kakashi respondió cuando volvía a su libro. Naruto se rió. No sabía que estabas relacionado con los Nara. Se acercó y bajó ligeramente el libro para hacer contacto visual con el ninja enmascarado. ¿Debo recordarte que me debes? ¿Me debe muchos favores? ¿Quieres que te recuerde por qué? Naruto se lo dijo a Kakashi. Kakashi suspiró y puso un marcador en su libro mientras lo cerraba. Bien. Te ayudaré. Solo necesitas que les enseñe ejercicios de entrenamiento para ayudarles a dominar su elemento, ¿verdad? Naruto sonrió. Por ahora. Kakashi ya podía sentir que esto era solo el principio. Suspiró. Bien. ¿Cuándo necesitas que te ayude? Nos vemos en Ningún 7 a las 8. Ah, y si llegas tarde, voy a poner todos tus libros en el cajón de ropa interior de Yugao. Estoy seguro de que disfrutará de tus copias firmadas. Naruto amenazó a Kakashi cuando desapareció en un Shunshin. Kakashi miró fijamente el montón de hojas que quedaban atrás. Maldita sea. Ahora necesitaba levantarse temprano para entrenar a algunos mocosos de Genin. Si hubiera querido hacer eso, se habría convertido en un Sensei de Honin. En la casa Namikaze Uzumaki entonces, ¿qué tal la cena? Naruto preguntó mientras entraba por la puerta, encontrando a Narumi comiendo un poco de ramen instantáneo. ¿Has cenado con ellos, verdad? Por supuesto, Ni-chan. Esto es solo un aperitivo. Narumi respondió con un bocado de fideos. La cena fue genial. Shizune Ne-chan cocinó un Donburi realmente bueno. Era casi como el ramen, pero con arroz en lugar de fideos, y menos caldo. Naruto se rió. No me parece nada a ramen. De todos modos, me alegro de que lo hayas disfrutado. Se lo dijo a Narumi mientras iba a la nevera a comprar algo de beber. He oído que te encantó tu misión de bebe en D. Se lo dijo a Narumi mientras se derrumbaba en un sofá con su bebida. ¿Eh? ¿Dónde has oído eso? Los D-Ranks Shupani-chan. ¿Cuándo podemos conseguir uno de C-Rank? Preguntó Narumi mientras se traía el tazón de fideos instantáneos a la boca para sorber un poco del caldo. Tsunade Ba-chan me lo dijo cuando pasé por aquí. Naruto le respondió. ¿Eh? ¿Cuándo pasaste por aquí? ¿Estuve allí hasta hace una hora? Narumi le preguntó a su hermano. Bueno, pasé a pedir prestado este libro sobre anatomía humana y puntos de presión de Ba-chan antes de volver a casa. De todos modos, no tendremos una misión de C-Rank pronto. Tengo más B-Ranks de que hacer antes de que se nos permita tomar cualquier C-Ranks. ¿Emocionante, eh? Naruto le preguntó sarcásticamente a Narumi mientras bebía su bebida. Cojo. Uf, ¿cuántas más de estas tareas tenemos que hacer antes de que se nos permita? Preguntó Narumi. Naruto sonrió. Hasta que diga que estás listo para una C-Rank. Al día siguiente, en el campo de entrenamiento 7 Naruto y Narumi llegaron primero al campo de entrenamiento 7 y comenzaron a estirarse. Unos minutos más tarde, se les unieron Sasuke e Inata. Muy bien, Senpai, puedes salir ahora. Naruto no llamó a ninguna parte, y el genio lo miró extrañamente. Se sorprendieron cuando vieron a un ninja con el pelo blanco plateado alto y puntiagudo con una máscara que aparentemente aparecía de la nada. Yo. Kakashi saludó al equipo 7 con una ola perezosa. Kakashi Nii. ¿Este es tu Senpai, Oni-chan? Narumi le preguntó a su Sensei. Sí. Es uno de los ninjas más fuertes de Konoha, que tiene una afinidad relámpago. Te ayudará a dominar la manipulación de los rayos. Naruto presentó a Kakashi a su equipo. Entonces, ¿quieres empezar con el entrenamiento, Kakashi Sensei? Preguntó con una sonrisa. Kakashi tembló ante el título. Definitivamente no estaba acostumbrado a que lo llamaran así, y trajo demasiados recuerdos de escenas de su serie de libros favorita. Supongo que ahora es tan bueno como cualquier momento para empezar. Muy bien, como acabas de escuchar, soy Ataque Kakashi. Soy el Senpai de tu Sensei. De todos modos, ahora que sabes quién soy, empecemos con el entrenamiento. Kakashi declaró mientras caminaba para agarrar algunas hojas de un árbol. Tienen múltiples formas de entrenar afinidades relámpago, pero en Konoha, así es como lo hacemos. Toma esta hoja y canaliza una pequeña cantidad de chakra hacia la hoja hasta que empiece a vibrar. Si se quema o se rompe, has puesto demasiado. Una vez que puedas hacer que la hoja vibre de forma bastante consistente durante 5 minutos seguidos, estarás listo para el siguiente paso. En caso de que lo consigas en casa, o no estoy aquí, te diré que sigue. Canalizas tu chakra hacia una bombilla, hasta que sea tan brillante como las bombillas que iluminan tus habitaciones. Si estalla, has puesto demasiado. Kakashi le dijo al equipo 7, como lo demostró haciendo que la hoja que sostenía vibrara con un chakra relámpago. Sasuke e Inata tenían problemas para hacer vibrar sus hojas, mientras que Narumi seguía teniendo que conseguir hojas nuevas, ya que seguían quemándose o explotando en sus manos. Ahora solo quiero hacértelo saber, este primer paso tomará la mayoría de Chunin al menos un mes, por lo general tomando alrededor de 3. El segundo paso suele ser otros 3 meses para bajar de forma consistente. Kakashi se lo dijo a los 3 Genin. Se quedó por la mañana, dándoles consejos y consejos, hasta que Naruto le dijo que podía ir alrededor de la hora del almuerzo. Se fue tan pronto como fue despedido. Tenía una lectura matutina para ponerse al día. El equipo salió a almorzar después de su entrenamiento matutino. En un pequeño restaurante del complejo de Uchiha entonces, ¿qué os pareció hacer ejercicios de manipulación elemental? ¿Cosas divertidas, eh? Preguntó Naruto, un poco sarcásticamente. Niichan, eso fue muy frustrante. Uf. Esa hoja apestosa seguía explotando en mis manos. Narumi se quejó mientras cavaba en su Sobayaki. Fue un poco difícil. Creo que necesitaré más tiempo de antes de entender cómo hacer el ejercicio. Hinata dijo en voz baja. Sasuke frunció el ceño. ¿Por qué es tan difícil? Gritó mientras golpeaba un puño sobre la mesa. No puedo hacer vibrar esa estúpida hoja. Ahora, ahora, te dije que estas son algunas cosas muy avanzadas. No espero que lo bajes hasta unos meses después. No te frustres demasiado. Empecé mucho antes de lo habitual, así que no espero un progreso rápido. Dijo Naruto para calmar un poco a su equipo. En realidad, no es necesario dominar la manipulación elemental para aprender Jutsu elemental, al igual que Sasuke no dominó su manipulación de fuego antes de aprender el Goukaku no Jutsu, gran técnica de bola de fuego. Es solo que una vez que lo domines, puedes aprender Jutsu elemental mucho más rápido, y también será mucho más fuerte. Naruto informó a su equipo. Los tres genin aceptaron la situación a regañadientes y prometieron bajarla lo antes posible. Por la tarde, en el campo de entrenamiento 7 hoy no vamos a hacer ninguna misión. Naruto se lo dijo a su equipo. He decidido que voy a centrarme en uno de ustedes y hacer que los tutores agudifiquen algunas de sus otras habilidades. 3. Rotaremos hasta que tenga que pasar tiempo con cada uno de ustedes, que es de 3 días, luego haremos ejercicios de trabajo en equipo y ejercicios de formación el cuarto día. El quinto día haremos una misión, y luego podrás tener los fines de semana libres. Shizune y Yugao se presentaron al campo de entrenamiento cuando terminó su discurso. A. A. Anestan. Bienvenido a Training Ground 7. Equipo, saluda a Shizune, uno de los mejores médicos de este pueblo, y posiblemente del mundo, y a Yugao, uno de Miskoua y de Laambu. Es una experta en Kenjutsu. Los ojos de genin brillaban, al ver a los tutores que Naruto les traía. Quedaron impresionados con sus conexiones. Se preguntaban si todos los demás genin estaban recibiendo una formación de tan calidad. Muy bien, Shizune-san, ¿podrías trabajar con Hinata en su conocimiento del cuerpo humano y sus puntos de presión? Tal vez algunos conocimientos médicos básicos también estarían bien, para que pueda ayudar con los primeros auxilios si alguno de nosotros sale herido. Naruto le preguntó a Shizune, y ella asintió para mostrar su acuerdo. Muy bien. Ahora Yugao, ¿te importaría probar la habilidad de mi hermana con la hoja, y tal vez mostrarle algunos trucos? Naruto le preguntó a Yugao. Ay, Naruto Taichou. Yugao respondió mientras saludaba a su antiguo capitán. Oye, oye. Vamos, no necesitas hacer todo eso. Me estás avergonzando. Naruto se lo dijo a su antiguo subordinado. Mientras tanto, sus estudiantes no lo habían visto realmente en el trabajo antes, por lo que pensaron que era genial ver cuánto respeto tenía en la fuerza de élite de Shinobi conocida como la Ambu. Su ya alto respeto por Naruto subió aún más. Y yo, Sensei. Sasuke preguntó a Naruto. Naruto le dio una sonrisa. Trabajarás conmigo primero. Los tres genin fueron a sus respectivos tutores para trabajar en sus habilidades toda la tarde. Naruto enseñó los sellos de mano necesarios para el Ryukano Hutsu, técnica de llama de dragón, a Sasuke, una técnica que podría usarse junto con sus cables ninja. Shizune instruyó a Inata sobre los puntos de presión y los grupos nerviosos, e Inata mostró interés en la parálisis. Shizune tenía una sonrisa en la cara cuando vio lo decidida que estaba. Yugao se entrenó con Narumi y quedó muy impresionado. Claro, vencía a Narumi cada vez, pero la habilidad de Narumi con la espada superaba a cualquier genin que hubiera conocido, y era incluso mejor que la mayoría de Chunin. Elevó su respeto por su antiguo capitán, sabiendo que había entrenado a Narumi en Kenjutsu. Cuando eran las 5 de la tarde, Naruto reunió a su equipo y despidió a los tutores después de darles las gracias. Entonces, ¿qué pensaste de tus tutores y sus lecciones hoy? Preguntó. Eso fue divertido. Yugao Nechan es super fuerte. Me dio una patada en el trasero toda la tarde, pero creo que cogí un par de trucos. No puedo esperar a pelear con ella de nuevo. Narumi respondió con una enorme sonrisa en la cara. Inata amaba a Shizune. Era muy cariñosa y amable. Era la amable figura de mujer mayor que necesitaba en su vida. Inata estaba prosperando bajo su paciente instrucción y aliento. Me gusta Shizune Sensei. Es muy amable y enseña muy metódicamente. Inata comentó. Sasuke no tenía nada más que decir. Se lo pasó genial recibiendo entrenamiento individual de su Sensei, y estaba aprendiendo otro jutsu de fuego. Le recordó todos los buenos momentos que pasó entrenando con Itachi y Shizui, antes de que todo sucediera. Sasuke acaba de resumir cómo se sentía en palabras muy sencillas. Me gusta este sistema. Es un buen entrenamiento. Naruto sonrió mientras escuchaba la recepción estelar a su regimiento de entrenamiento. Me alegro de escucharlo. Exclamó. Despidió al equipo por el día, y Sasuke se dirigió a casa a cenar. Naruto detuvo a Inata antes de irse para entregarle un libro. Inata miró la portada del libro y se dio cuenta de que era sobre anatomía humana y puntos de presión. Miró hacia atrás a su Sensei de su libro. Quiero que vayas a casa y estudies este libro siempre que tengas tiempo. ¿Está bien? Naruto preguntó, e Inata respondió a sentir con la cabeza con la cabeza ansiosa, antes de darse la vuelta para irse a casa. Al día siguiente al día siguiente fue similar, con Kakashi entrenando a los tres genin en manipulación de rayos toda la mañana. Solo que también se quedó para la sesión de la tarde, para prestar más atención a la manipulación de rayos de Sasuke, así como para ayudarlo con el Ryukano Hutsu, ya que Kakashi estaba familiarizado con la técnica. Narumi una vez más discutió con Yugao, haciéndolo aún mejor que el día anterior, aunque aún así no pudo vencer a Yugao ni una sola vez. Yugao no quería hacer arrogante a Narumi, así que no se lo dijo, pero se dio cuenta de que Narumi era natural con la espada. Era buena con el estilo de remolino del Kenjutsu, pero lo mezcló con sus movimientos impredecibles de vez en cuando, lo que le dio a Yugao un desafío que no había tenido en mucho tiempo. Mientras tanto, Naruto se centró en Inata. Le presentó el senbon y comenzó a entrenarla en cómo lanzarlo. Tomó un momento acostumbrarse, pero su experiencia con Kuna y Shuriken le ayudó a entender la mecánica y a progresar rápidamente con la nueva ama. El tercer día los genin continuaron entrenándose y trabajando con sus respectivos tutores. Inata regresó a Shizune, mientras que Sasuke siguió trabajando con Kakashi. Era el turno de Narumi de tener un día de entrenamiento con Naruto. ¿Qué me enseñarás, Nil-chan? Narumi le preguntó a su hermano y a su sensei. Naruto le dio una sonrisa que prometía mucho trabajo duro. Es hora de que empieces a manipular el agua. El hombro de Narumi se hunde un poco. Genial, estaba luchando con un rayo, y ahora estaba a punto de lanzar otro elemento para hacerlo más difícil. Naruto se dio cuenta y se rió. Bueno, empezaremos tratando de sacar el agua de esta hoja. Se lo dijo mientras le daba una hoja. Suspiró y tomó la hoja. Intentó canalizar su chacra de agua, pero todo lo que hizo fue ir entre temblar violentamente en su mano y sudar la gota ocasional de agua. HMMM, ¿por qué no empezamos con un jutsu de agua, para que tengas la idea de lo que es usar el chakra del agua? Supongo que iba a ocurrir un poco de confusión, ya que estamos entrenando múltiples afinidades elementales simultáneamente. Naruto le dijo a Narumi quien se animó. Prefería aprender jutsu a afilar las habilidades básicas, lo que le parecía vago, ya que no entendía completamente cómo se aplicaba realmente a sus otras habilidades. Naruto comenzó a enseñarle los sellos de mano para Mizurapa, trompeta de agua. Narumi copió los sellos que estaba haciendo, y revisó los sellos de mano un par de veces sin chakra, para tratar de acostumbrarse a los signos. Finalmente, se dirigió a un maniquí de entrenamiento que estaba un poco más lejos de todos, para evitar cualquier accidente en caso de que el jutsu saliera mal. Pasó por los sellos de la mano y gritó el jutsu. Sweeton. Mizurapa. Butter Release. Butter Trumpet. Un spray de agua impregnado de relámpagos salió de la boca de la pelirroja kunoichi. Naruto se quedó allí sin palabras. Cuando las personas que tenían múltiples afinidades entrenaban sus afinidades simultáneamente, a veces se equivocaban en la naturaleza del chakra, y el jutsu no funcionaba. Sin embargo, el jutsu nunca combinaría la naturaleza de ambos chakras, a menos que tuvieran un keke y genkai, Naruto se susurró a sí mismo. Decidió no decírselo a Narumi hasta que volvieran a casa esta noche. Vaya. Lo siento por ese Ni-chan. Parece que accidentalmente también usé mi chakra relámpago. Narumi se disculpó. Naruto se rió, tanto porque consideraba que su expresión era divertida, como para desviar la atención. Parece que lo hiciste. Significa que no lo estás haciendo muy bien. Trabajemos un poco más en tu manipulación del agua. Crea 10 de tus clones de sombras y haz que practiquen la manipulación del agua con las hojas, mientras trabajamos contigo en este jutsu. Naruto se lo dijo a su hermana. El cuarto día muy bien, estoy viendo un gran progreso de tu tutoría individual. Sin embargo, si ustedes tampoco trabajan en el trabajo en equipo, todo su nuevo jutsu con el que sus compañeros de equipo no están familiarizados podría convertirse en un obstáculo y interponerse en su camino. Es por eso que pasaremos todo el día en ejercicios de trabajo en equipo y trabajaremos en tus combos y formaciones de equipo. El sensei rubio instruyó a sus alumnos. Pasaron la mayor parte de la mañana aprendiendo diferentes formaciones que su equipo podría usar, que van desde diferentes formaciones mientras viajaban, protegiendo a un cliente o colocando emboscadas. Por la tarde, utilizaron sus nuevos conocimientos sobre las formaciones en un larguero 3 contra 1 contra su sensei, a quien intentaron acabar en diferentes escenarios con sus ataques combinados. Al final del día, Naruto miró a sus 3 genin que se habían agotado. Estaba orgulloso de su ética de trabajo, así como de su cooperación entre sí. Es cierto que no habían logrado conseguir ningún golpe sobre él, pero Naruto pudo ver la mejora con cada intento. Estaba seguro de que pronto estarían listos para una C-rank. El quinto día el viernes, Naruto entrenó a sus estudiantes por la mañana como de costumbre, pero por la tarde, tomaron una misión de Bebeto de el equipo los odiaba. Entrenando para ser emboscado por shinobi enemigos durante una misión de escolta, y trabajar en combinaciones de equipos mortales, solo para ir a pintar una valla como misión. Era tan aburrido que se imaginaron incluso a Shikamaru encontrando esto aburrido. El mes siguiente el equipo entrenó en torno a este horario durante 4 semanas, descansando los fines de semana. Ya había pasado casi un mes, y habían completado 5 misiones de Bebeto. Los 3 genin del equipo 7 se habían acercado a dominar la primera etapa de su afinidad relámpago, con Hinata mostrando el más alto dominio. Estaba lista para la siguiente especial, mientras que las otras dos también estaban cerca. Sus habilidades individuales habían crecido de forma impresionante bajo sus tutores. Sasuke ahora pudo interpretar la yuka no jutsu, técnica de llama dragón, aunque todavía con varias cantidades de éxito. El juego de espadas de Narumi se había vuelto aún más impredecible, mientras seguía afilando sus katas y movimientos de su estilo. Ahora podía pelear con Yugao, recibiendo la mitad de la cantidad de golpes que había recibido antes, aunque todavía no podía vencerla una vez. Todavía luchaba con su traje, pero todavía podía realizar el jutsu de vez en cuando. El estudio constante de Hinata de la anatomía humana con Shizune y también en casa la ayudó a mejorar su conocimiento de los puntos de presión y otros puntos débiles, lo que no la ayudó a ser más mortal tanto con su Hyuken como con su Senbon, sino que también la ayudó a asumir un papel como médica no oficial del equipo. Si Naruto no estaba si bien definitivamente estaban creciendo en habilidades y trabajo en equipo, su frustración también estaba creciendo, ya que odiaban las misiones de rank. Todo llegó a un punto crítico cuando se encontraron con el equipo 8. Oye, ¿no es Shino? Ha sido para siempre. Deberíamos ir a saludar. Narumi le dijo a sus dos compañeros de equipo, a los que arrastró mientras corría hacia su bicho usando a su amigo. Oye. Shino. Ha sido para siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu equipo? Preguntó Narumi. Me alegro de volver a verte, Narumi-san, Hinata-san, Sasuke-san. Lo estoy haciendo bastante bien. Nuestro equipo trabaja juntos sorprendentemente bien. Shino se lo dijo a sus amigos. ¿En serio? ¿No son molestos Kiba y Sakura? Narumi preguntó por sorpresa. Han cambiado desde que nos convertimos en equipo. Kurenai-sensei debe haberles influido positivamente. El Monohabura me respondió. El resto del equipo 8 anominó a la vuelta de la esquina para ver a Genin del equipo 7. Sub-perdedores, ¿ya están tomando alguna misión? Vi los gráficos, y parece que habéis hecho 5 berangs en D. Kiba le dijo al equipo que veía como su rival. El equipo 7 acaba de echar un vistazo a Shino. ¿Este era el cambio del que estaba hablando? Shesh, ¿qué pasa con eso? Apenas estáis haciendo una misión a la semana. Seguro que sois perezosos. Ya hemos hecho como 30. A veces hacemos dos misiones en un solo día. Creo que estamos casi listos para una C-rank. Kiba se jactó. Sakura le dio una bocetada a Kiba en la parte superior de la cabeza. Corta eso. Esta no es una competición para ver quién puede completar más misiones más rápido. Todos somos camaradas. Ella lo castigó por su comportamiento tonto, y sorprendentemente se disculpó con el equipo 7 antes de irse. Por supuesto, no podía irse sin saludar a Sasuke y robar unas cuantas miradas mientras se iba. ¿Era Sakura? Narumi preguntó por sorpresa. No la había insultado ni una sola vez, e incluso se disculpó por el comportamiento infantil de su equipo. Parece que ese fue el cambio del que hablaba Shinokun. Hinata comentó. Bueno, eso es un cambio agradable. Tal vez ahora se tome un poco más en serio ser un shinobi. Sasuke añadió. Si Sakura lo hubiera oído, se derretiría en un charco mientras se sonrojaba. Aún así, no puedo decir lo que dijo el perro no me molesté. Sasuke se lo dijo a sus dos amigos, que estuvieron de acuerdo. Genin del equipo 7 sabían que eran más fuertes, pero se estaban quedando atrás en las misiones. Estaban frustrados con la situación. Llegaron a su lugar de encuentro cerca de la torre Okage después del almuerzo y encontraron a su sensei esperándolos. Oye equipo. ¿Listo para otra misión? Naruto preguntó alegremente, mientras los conducía hacia la junta de la misión. Su hermana respondió con franqueza a su tono alegre. Uc. Otra bebida de. Estoy harto de estas estúpidas misiones de BBJD, y ahora parece que el equipo 8 podría conseguir una misión de C-Rank pronto. Estamos muy por detrás de Ni-chan. ¿Qué sentido tiene entrenar tan duro si todo lo que hacemos son recados y tareas? Naruto sacó un par de misiones del tablero mientras escuchaba la diatriba de su hermana. Entonces, ¿me estáis diciendo que no queréis ir de compras por Takeshi-san? El Genin sacudió la cabeza ante la pregunta de su sensei ¿qué tal atrapar a Torá? Lo hicisteis bastante bien la última vez. Los tres Genin respondieron desesperadamente al unísono. No. Naruto se rió. Bien. Sígueme. Se lo dijo a su equipo mientras volvía a colocar las misiones en el tablero. La oficina de Okage Hiruzen estaba repasando las tareas de la misión con Hiruka, cuando su asistente lo llamó. Okage-sama, Naruto-san está aquí para verte. Envíalo, respondió el Okage, preguntándose de qué se trataba todo esto. La puerta se abrió y Naruto entró, seguido de sus tres Genin. Hola, Naruto-kun. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó el viejo Okage. Naruto sonrió al anciano. Estoy aquí para esa misión de C-Rank. Los ojos de su equipo se abrieron de par en par. Una C-Rank. ¿Estaban recibiendo una C-Rank? Estaban más que emocionados. Sean los primeros de su clase. ¿Una manivela? Okage-sama no puedes hablar en serio. Estaban en mi clase hace solo un mes. No están listos. Hiruka protestó. Pueden pasar muchas cosas en un mes, Hiruka-san. En cualquier caso, ya no son tus estudiantes, así que no te corresponde a ti decirlo. Nadie pidió tu opinión. Naruto se lo dijo al hombre con frialdad. Hiruka se puso de pie enfadado y miró fijamente a Naruto. Naruto no le prestó atención. Hiruzen detuvo el enfrentamiento unilateral. Está bien Hiruka-kun. Le dije que podía tomar una misión de C-Rank para su equipo una vez que sintiera que estaban listos. El equipo estaba burbujeando de emoción, ya que Hiruzen le dijo a su asistente que llevara al cliente a la habitación. La puerta se abrió y un anciano bajó con una botella de sake y olor a alcohol entró en la habitación. Pedí protección ninja, y me das un montón de niños. El anciano se quejó. Hiruzen se rió. Equipo 7, este es tu cliente. Tazuna, el constructor de puentes de Nami no Kuni, país de la onda. Mañana lo acompañarás de vuelta a casa. Naruto miró a su equipo con una sonrisa. Entonces, ¿us hijos listos para vuestra primera C-Rank? Nota del autor de vuelta con otro capítulo del hermano de Hinchuriki. Así que el arco de las olas finalmente está empezando. Jaja, tengo que decidir rápidamente si Aku va a ser un hombre o una mujer. Además, hace poco aprendí que no estaba haciéndolo de los honoríficos completamente bien, así que a partir del próximo capítulo, voy a cambiarlo. No es un gran cambio, y soy demasiado perezoso para cambiarlo, así que voy a dejar los primeros 20 capítulos como están. Tal vez lo cambie en el futuro. Por ahora estaré haciendo cambios como añadir el guión entre títulos como Naruto Sensei, en lugar de hacer Naruto Sensei como lo he estado haciendo, o pasar de Niichan a Niichan. No es gran cosa, pero revisar 100-000 palabras para encontrarlo y arreglarlo es demasiado problemático. De todos modos, aquí están los puntos para los votos de emparejamiento. El emparejamiento de Naruto Shizune 179 Samui 134 Izumi 93 Mei 99 Anko 94 Pakura 28 creo que el emparejamiento se elige más o menos ahora, a menos que la gente salte del barco y apoye a otro personaje. El emparejamiento de Narumi Sasuke 28 Shino 8 Shikamaru 30 Gaara 29 Aku 33 Kiba Unsi, déjame saltar el arma y decir que no veo a Kiba ganando esta encuesta, jaja. Sin embargo, los 4 primeros están muy cerca. Por favor, no dude en hacerme saber lo que piensa, hacerme cualquier pregunta que tenga o hacer cualquier sugerencia. De la bienvenida a cualquier interacción que pueda tener con vosotros. De todos modos, gracias por leer el último capítulo. Espero que lo hayas disfrutado. Hasta la próxima.